Hola, hola caracola ¿Cómo estáis? Espero que súper, súper bien ¿Sabéis quién no está bien? Mi piel, more ¿Sabéis cuánto llevo maquillada? ¡72 horas! Si lo digo, y ustedes diréis, Dina, ¿estás liándote con tíos? Con la misma cara con la que le das dos besos a tus amigas y a tus amigos Sí, creo que todos vivan la experiencia de este maquillaje de Silam que me ha durado 72 horas En el videíte de hoy va a ser un vídeo muy cute Llevo un día súper movidito More, acabo de ir de compras Borracha Me he tomado un café para sobriarme Y sinceramente he tenido un poquito de una defecación En los baños del Centro Comercial Atlántico, aquí en vecindario Ha sido una experiencia bastante esvillenzuda Porque el papel este del aja que te dan los Centro Comerciales para el lavabo Se vienen cremas Luego tuve que ir a primor porque como tenía el culotoso yao Pues vamos a comprar cremas, more, que me duele No, pero en verdad sí que me pasté por la tienda Porque me hacía falta cociñas Luego si quieren hago un breve haul Me he comprado el collar que todo el mundo, hasta mi madre Todo el mundo me ha mandado el collar de la caracola Rollo Úrsula que está en Sara Fun fact Todo el mundo me dijo lo del collar Pero nadie me dijo lo gracioso que iba a ser el precio, more 20 euritos el collar También me pasé por Claire's a comprarme Porque ya puedo cambiar el piercing de la nariz Se vienen cambios, se vienen argollas, se vienen fisuras nasales Ahora me han recogido Elena y Naila porque nos vamos a ir a tomar un café ¿Qué rápido pasa esto? Esto es un vlog de 10 minutos, esto es un vlog de 1 minuto Que me gustan las cosas a mí rápidas, no en todos los sentidos Nada, vamos a ir a una cafetería que se llama... Mira, mi bolso de las cositas, la crema para el culo, se ha rompido ¿A dónde íbamos? Al bosque encantado Al bosque encantado Que me gusta a mí todo lo que tiene en plan nombre de película Lo he visto en TikTok, lo he visto en Instagram He visto mucha gente que se saca fotos en este sitio Yo no estoy muy muy preparada Pero igualmente Naila, si no me equivoco me ha traído mi neceser Que tengo siempre como para últimos recursos El neceser estaba preparado porque me lo tenía que llevar hoy conmigo A pasar el día en el sur ¿Quién no se lo llevó? ¿Quién no se ha podido retocar el maquillaje en 72 horas? Y así aguanta, amore Ya que hicieran algunas Y la que soporte Vamos a poner música Y os aviso cuando lleguemos al sitio El bosque encantado, amore Miren que cute Súper, súper bonito Qué pasada de sitio, te digo Yo soy un nava ¿Tú eres un nava? ¿Un nava? ¿Un nava? ¿Un duende? Yo un agro Me parece muy cute el sitio Quiero vivir aquí dentro Me encantan las setitas y todo lo que hay ahí Amores, no lo pugs creers Me he pedido un crepe de Nutella Yeah Pidiendo dulce ¿Quién soy? Que se note que estoy hormonada Que se note que estoy en los días del mes La prima de la tía casca, amore Esa prima de una máquina Nadie les he pedido una taza de queso con Oreo Y yo me pedí un crepe con Nutella Madre, qué rico, qué hambre Se vienen fotos ahora con la orejita y todo en este plano Es que es lo más de lo más Empiezo a pagar fotos Voy a intentar editarme Sé que es tan influencer este, el Yonan Ojonan Huiergo Que se edita las orejas Y se ponen orejas de elfa Pues creo que le voy a pegar una copiada Acabo Ya se montó en una foto de elfa Para mi insta Si soy, muere Bueno Ya estamos en casinha Se nota por la luz esta Enfea Odio esta puta luz Estoy planteándome si debería o no debería desmaquillarme los ojos Porque mañana por la mañana Tengo cosillas que hacer Y me vendría mucho mejor ahorrar tiempo Y solamente tener que maquillarme la cara Porque si mañana tengo que hacerme la raya Las sombras Las cejas La máscara Las pestañas Se me va a dar mucho tiempo Pero si no me lo quito Puedo dormir más La cara si me la voy a quitar Tranquiles Justin Quiles Que la cámara La cara me ha durado 72 horas Muere Me la voy a quitar Y me voy a poner mis cremas Para seguir guapa y joven Un día al año no se daño Mira tengo una mala noticia Llevaba el bolso tan cargado hoy Que como que le di muchas hostias a la cámara Y se le ha caído la lente Se le ha quedado pegado esto Pero no se lo voy a esperar Así no se me raya por abajo Pero se me cayó la lente La que hace que os veáis más white Miren lo que me he pillado hoy Hoy ha sido un día de compriñas La verdad Me he pillado un smalte de uñas transparente para mis joyas y demás De Shein y los piercings de la nariz y demás Me he pillado este spray Matte Fix Oil Control Fixing Spray Dos mascarillas Soy lo peor Dos mascarillas de carnier La Nutri Bomb y la Hydra Bomb Un esodorante pequeño De Nivea El super collar que tanto queríais que me pillara Que es muy yo La verdad creo que me va a quedar genial Pero no me había dado cuenta que te vienen dos También te vienen como unas caracolas Unas caracolitas Pero si 19,95 Este piercing cute así Para cambiarme de la nariz Tiene como Diamantitos A este es el que le voy a poner Sobre todo Lo del esmalte Este transparente de uñas Para que no se le caigan las piedritas Porque me da miedo Que se le puedan caer Este me lo he pillado Para Nicole Para Slavi Y luego este es el que Me voy a poner esta noche creo Que es el aro Dorado Porque yo lo que realmente quería Era un aro En la nariz Ahora ya es verdad Que me he hecho al diamante Y es verdad que creo que me queda muy cute el diamante Pero yo soy una gitanilla Amore A mi me encanta la idea del aro Buah me he quemado Se viene un cute moment De get un ready with me Parece con champiñón A mi parezca cute Porque como tengo la peluca y tal pegada Pues Y no me la voy a quitar Porque yo he dormido con peluca hoy Pues me la pongo ahí para no mojarla Que no se me quite tanto El pelo liso Porque me lo he metido planchado Para que se me vea cute y tal Tuvimos un desastre con Tyler El perro de Elena Que tiene Ansiedad por separación No se que Destruzo toda la casa Amore Rompí todas las basuras La de mi cuarto La del cuarto de Naila La de la cocina Osea Arrasó con todo Vale Para asegurarme una cara Bastante limpita Lo que voy a hacer Es Este cleanser De Shiglan Que es buenísimo Tien Bueno a mi me va super bien Mira Espumita Yo cuando me desmaquillo Me desmaquillo Digo para una vez que lo hago Hay que hacerlo bien Que si no la piel Si que sufre Well 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 Ya estoy duchada Vamos a quitarnos Este piercing More Que miedo Buah Que miedo Si luego no puedo meterlo otra vez Cristalmina Arriba Abajo Y como se se ha entrado Solo veo moco No lo veo Buah Buah Un diamantito Yo creo que tengo que acostumbrarme Bueno amores Es la mañana después Aún no le he pegado la lente Así que me veo super cerca I'm sorry Eh Mira Me he vuelto a cambiar el aro Lo cambié otra vez anoche Me puse otro Aunque Lo tengo un poco cambado Pero Ni lo miren Si no os digo Si no os lo digo No os dais cuenta Creo Estoy en el aeropuerto Nicole está a punto de llegar Bueno a punto He llegado 45 minutos antes Osea la cabrona Sigue en el aeropuerto De lanzalote Ni siquiera despegado Y yo ya estoy aquí ¿Será porque Ese es el tipo De mejor amiga que soy Que vengo Moré Y ese hombre Moré 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 Dios Santo Anyway ¿Será que vengo antes Porque ese es el tipo De mejor amiga que soy Y la quiero mucho Y no puedo esperar por verla ¿O será porque Me apetecía un montón Desayunar en un aeropuerto Y sentir que soy yo La que se va de viaje Ay lo dejo Me lo cambié Me desperté con pus Esta mañana Porque este no es de titanio No es como el otro Le puse anoche Malte de uñas Transparente Por si acaso Que se le vayan a caer Las piedritas Pero este piercing Costó como 13 euros Puede ser En Claire's El otro costó 30 Pero este costó 13 Entonces Pánico Digo a lo mejor Por eso me sale Me sale pus O no sé Fatal Anyway Nicole Viene Hay un niño Y no para de gritar Moré Dios mío Así cada vez Cada vez que grita Nicole vendrán un ratito Porque hoy se va a pinchar Los labios Nicole La estoy malo influenciando Le voy a preguntar a Jessica A ver si me puede colar Bueno me voy a tomar mi cafecito Y mi suma de naranja De 7 euros Un sándwich Con una mini loncha De queso Y una mini loncha De jamón Moré Ya está bien Ya está bien De las estapas Bueno Me he retocado Un poquito la cara Como veis Pero sigo hecha Una mierda Moré También es que la luz No ayuda Estoy fatal Pero Nicole Está a punto de llegar Así que Vamos Ya está a punto De llegar Nicole Anda que tú Qué cute Ay tía ¿Cómo estás? ¿Estás nerviosa? Mucho Mucho Qué ilusión Tía me encantan los rulos Esos hitlers No sé ¿Veis a ella? Sheen ambassador o algo Sí ¿No? Me quiere quitar el trabajo De esta persona Me he ido a comer Donde vengo siempre Cuando me pincho En la cafetería Que la que me veis En los vlogs Que cuando vengo a pinchar Me siempre vengo por aquí Me he pedido El croissant de aguacate Con queso tierno Que la última vez Me gustó un montón Y nos hemos pedido Las jabritas con alidol Y el cosa pido un bocadillo Qué fácil es comer Sin haberte pinchado En media hora Me entenderás Miren qué rico el croissant Con queso tierno Calentito Y aguacate derretidito Lo más Qué bueno Y faltan las papas Aquí está rico Aquí se come de locos Mare Obviamente La paradita de Starbucks Que no falle Mi amiga con sus morros ¿Quién soy? Yo la he derrotado ¿No son las dos rubias? Mi madre Le pasó como a mí en el labio Esta fue mi inspo Para ir a pincharme Lidora le pasó como a mí en el labio Se le hinchó primero a un lado Pero se le bajara Y se quedará perfecta Bueno, es el día después March Ayer Nicole me enseñó A grabar con el móvil Porque el último vlog En el que tuve que grabar Con el móvil Se veía tan cerca Y tan mal Y me decía Ya tía Yo cuando grabo Con el móvil Utilizo el 0.5 Y yo en plan Qué innovación March Os comento Ayer Nada Nicole Pasamos la tarde juntas Y demás No la enseñé Porque obviamente Ella se acaba de pinchar los labios Y quería que eso fuera suyo Para enseñar Supongo que ya lo habréis visto Porque yo voy súper Delayed Con los vídeos Y nada Hoy es un día nuevo Hoy es el día después Vengo con mis padres Que hemos ido a un paseo En el barco Y os enseñaré un poquito De lo que pueda Vengo en bikini Adoro Con la toja de pedete Que se ve Y viene luna también Así que súper El piercing update Fatal Sigo teniendo pus En la nariz Pero bueno Poco a poco Hoy vamos a coger Un poquito solito Y ponernos un poquito de crema Y comer con la familia Así que Veremos qué tal Deseadme Un good day Yo se lo decía A vosotros también Ah se me ha roto la uña Pero ahora me la pego ¡Suscríbete! 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 Me apetece Bueno amores Es un poco más tarde Como veis Estoy muy muy quemada Tengo la cámara en el bolso La tengo aquí Os lo juro Lo que es verdad Que Aparte que Se me ha caído La lente esta Del White lens Y ahora que Nicole Me ha enseñado a grabar Con 0.5 Lo digo como Me ha enseñado Como me ha hecho un tutorial Me apetece grabar con el móvil Y probar Así cuando lo edite Y vea vuestro feedback también Saber si mola con el móvil o no Porque siempre he dicho Que no al móvil Porque lo veía aquí Y se escuchaba raro Pero bueno Mejor eso que estar súper incómoda Con la cámara Con el palo Del stick ahí Y encendiéndola Apagándola Eso lo tengo en la mano Así que He venido con mi hermana A tener como un Sisters date time Nos hemos venido A Anfi del Mar Como veis Esa isla Es un corazón Ey Es mi isla O sea Mira Anfi del Mar Es mi isla La isla Corazón Es mi sitio favorito Creo de toda la isla De Gran Canaria Me encanta Es súper artificial Súper plástico Fantástico But Just like me Y me encanta Y mi hermana y yo pues En verdad que no es la primera vez que venimos En plan Nos apetece venir por aquí Voy conjuntadita En verdad Mira Echo las rositas Bolsa de rosita Ay no Parece que estoy embarazada Pero es porque llevo doble vestido Llevo vestido rosa Y otro vestido rosa encima Eso es lo guay De tener todo mi antiguo armario En un cuarto En el garaje de mi madre Anyway Vamos a comernos una pizza o algo ¿Verdad? Qué bonita Mi Anfi del Mar Me encanta Te lo juro Súper súper cute Aunque mis zapatos rompen un poco el estético Porque solo se escucha Pero bueno Cute anyways Bueno Hemos venido a pillarnos Una pizzita margarita Para ver la puesta Aunque la verdad que el tiempo No está como para estar viendo puestas La verdad Pero nos hemos pillado una pizza Pero nos hemos pillado una pizza anyway Y vamos a sentarnos por algún banco Pues comer una piscoleta Que la verdad que tengo un poquito de hambre Hemos ido al spa también Nos hemos pillado unos beats Y unos refrescos Obviamente yo he pillado un clipper La nariz está fatal ¿Se ve? Lo mal que está mi nariz Solamente espero que no me salga un bulto de esos raros Espero que se cure bien Espero no haber hecho un error Cambiándome el piercing 72 veces En una hora Bueno pues nos hemos venido a esta zona aquí Porque tenemos toda la playa y la isla por allá Y el sunset por ahí Vamos a entrar en este Banky Rims A comernos nuestra pizza ¡Niamis! Habemos pizza Habemos Coca-Cola cero Agua mineral sin gas Se viene el sunset Se viene Súper Qué guapísimo What the fuck Súper guapo Me he enamorado Ay salud Hey Bueno amores Es el día después No me acuerdo donde lo dejé ayer Le volví con mi hermana tal Le fuimos a dormir Y ahora es por la tarde Me han chico en la boca Que me gustaría un montón tirarlo Estoy aquí con Irina Irina say hello Hello Está el día súper nublado la verdad Pero nos hemos venido Nos hemos tenido que pedir De dos en dos Porque la cola more Hay una cola Hay una cola Colera Y quería comentar en este momento Porque Mores Ay mira cogí palillos Que cisna yo Sí Está bien He pedido Me ha salido a mí de iniciativa A mí De pedir aceitunas ¿Quién me creo? ¿Quién soy? Soy Carmen Lomana Tía Tienen Tienen Pipas Sí Están más ricas Con pipas Sí ¿Y dónde deja la pipa? Propio Sabes que yo antes Odiaba las aceitunas Y me obligué No sé si se recuerdan Que yo había visto Como un Un tip En internet Que decía Si te puedes comer Veinte aceitunas Del tirón Te van a acabar gustando Pues funcionó Literal que funcionó Me comí veinte aceitunas Y funcionó Ahora me encantan las aceitunas Es como mi snack Para tomarme un tinto de verano O dos O cuatro O cuatro Y estar aquí de chill Así que nada Se vienen chismes Se vienen rumores Rumores y no mentiras Con Irina López Seguimos bebiendo Yo solo sé que estoy un poco borrada Estoy un poco perjudicada Os comento Un secreto Un secreto No me he afeitado las piernas En ni uno Ni dos Ni tres Ni cuatro Cuatro días Fatal Bueno ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues Beber y comer Se olvidarme de un problema De lo que estamos haciendo Yo Dina Sánchez Con culo para que te empanches Me estoy pidiendo Unas sándwiches Para almorzar ¿Quién me crees? Tía Mira quién es Qué vergüenza con ir Y yo sí tía Me la doy de guapa por Instagram Y cuando hablo con los tíos Y luego me ven empezando a comer así Sin maquillaje Está preciosa Con el pelo lleno de la sal Que no me lo he lavado desde ayer Con la ropa esta de osito Que no sé ni quién me cree Con el pelo sin exfoliar Sin depilar Está preciosa Con el shampoo Con el jabón Gel Sin más Ni crema hidratante Ni exfoliada Ni nada Ni siquiera huele a coco Porque no tengo el gel de gas conmigo Lo que era ayer Y lo que soy hoy Cariño Damos cuesta abajo Y sin frenos Madre El colocón que llevamos Es un poco fuerte Un poco brutal Yo estoy ya con el mariebú Y todo El negro, ¿verdad? Yo, el negro guapísimo Súper guapo Muy en la verdad Muy en medio de aquí More, es mucho, mucho, mucho más tarde No enseño mi cara Porque Pizza, papas Y un poquito de Game of Thrones Para acabar la noche More, estoy muerta Irina Fuck you, but I love you Pero el colocón que me cogí con Irina hoy Fue duro Jotío, muy cute Me acaba de parar una seguidora Una de ustedes En el corte inglés En la zona de make-up Y me acaba de decir Aries, me voy a dar esta digna Me encanta el contenido Y yo Oh, que cute Se me acaba de romper una uña Voy a Starbucks A seguir editando A editar este vlog Justamente Aperte ¡Francaste! ¡Suscríbete! 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 Gracias.